Vidalita acórdate, dejó ser... Lentamente, como todo lo que permanece, un hombre creció hasta su pueblo y bajo el cielo pudo meditar a su... Yo he andado entre la noche, escuchando el sonido de los vientos Conozco los lugares más secretos, y el más secreto, corazón del hombre Ganó partidas, hasta vieja ríos, esteros, ganó bajo la pampa Ahí va, mirá como la tierra misma de América, al tombrote suyo hacia los vientos Mirá como los verdes bosques, alzan su torso verde, estocados por el amor del hombre Vidalita acórdate la boca cuando lo digas, a la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado Juráis honrar nuestra patria por la práctica constante de una vida digna, consagrada de ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes Defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera necesario, la constitución y las leyes de la república El honor, la integridad e independencia de la nación, sus instituciones democráticas y los derechos y libertades de nuestros ciudadanos Todo lo cual también simboliza esta bandera Sí, juro Los felicito Aquí hubo una reforma agraria Repartiendo tierras a indios, negros, mestizos, viudas pobres con hijos, casados con hijos En suma, velando por aquellos que primero habían acudido al llamado libertario y no tenían nada más valioso que perder que sus vidas Pero que eran los pobres y olvidados de la sociedad Seguramente, de tanto andar entre ellos en sus años jóvenes, se le había fijado aquella máxima gaucha de que aquí, naides y maquinaides ¡Vamos mano con mano los orientales! ¡Vamos mano con mano los orientales!